Los chicos han hecho una buena semifinal, que para nosotros era una final, porque nuestro objetivo era poner el rol en absoluto el año que viene. Yo no pude estar, es raro, pero bueno. Tenía un viaje programado con mi escuela hace tres meses, y nada, lo seguí en vivo y las indicaciones por ahí, pero estuvo al frente Mariano Camuso y Juan Pablo Prunesti, que la verdad me sacó el sombrero. Estuvieron a la altura y más que agradecerles. No tendrían que haber ido a penales, pero bueno, son cosas del fútbol. Fueron superiores durante los 90 minutos y más que todo en el primer tiempo. Ahora vamos a jugar una final, es un regalo esto, la final, es un premio para ellos. Lo que venga de acá al más es un premio. El domingo jugamos sí o sí y estamos viendo dónde. Y esperemos coronar el año con un campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!